Estamos en la socialización del modelo pedagógico, trabajo realizado en el año 2010. Estamos reunidos enero 11 del 2011. Estamos en el taller de socialización del modelo pedagógico. El colegio Teniente Cruz Paredes. Estamos en la socialización del PEI y el modelo pedagógico de la institución Teniente Cruz Paredes de Cumara del Meta. Enero 11 de 2011. Estamos viendo los diferentes modelos pedagógicos y analizándolos de acuerdo al... ...resultado obtenido y... ...comparándolo con el que tenemos actualmente en la institución. ...comparándolo con el que tenemos en la institución. ... ...comparándolo con el que tenemos aquí. y que es muy chévere, es una productividad que busca la perfección, busca la perfección, las enlaces bien practicadas. El error de la estudiante obviamente es un receptor así, y en la parte de la ciudad de la Argentina es sencillo. Cuando buscábamos cuál era el que más se adaptaba a lo que enseñábamos en este momento acá. Entonces después hizo la votación de los modelos, y desde ahí tomando, como decía la corte, al día, casi todos los demás modelos tenían algo que vestir, tenían algo que no sé, los chiquillos, la de los modelos social, la de las escuelas, y construcimos a la muy... Entonces, al final la votación, el ritmo social. Entonces, era un recorrido. Todos esos procesos, todos esos trabajos, había que valorar, porque ya habíamos trabajado en el modelo. Yo creo que fuimos muy sinceros, porque qué problemática tiene, y la aplicación de las aulas, pues, siempre es más de negociar al estudiante al mundo, de que haya más caro, que no estamos acá arriba, nosotros también estamos haciendo más, más con el estudiante, más como guía, somos los guías de ese proceso. Así era como recorrer, no sé, vamos a... Taller Socialización, PI y Modelo Pedagógico. Cada grupo de psicología. ¿No es eso? 2011. El grupo del papel del docente, el papel del estudiante, la metodología, colegio de Teniente Cruz Paredes. ¿Ustedes sabíamos nosotros como si estábamos, sabíamos qué estábamos, cómo se hacía, ¿qué es lo que se escogía? ¿Y antes de cómo ustedes es? ¿Qué es lo que se acerrían? 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 Bueno, a partir del revo pedagógico, tenemos que andar con... digamos que es el horizonte institucional no es el país con objetos nos conforman varias partes empezamos con el horizonte institucional está conformado por la misión yo no sé, a ustedes les va a entregar lo que van a ver acá estos van a tener que poder hacer los aportes bueno que quiera lo que se resaltaba en la teniente que eso, por función que acá los valores que aquí hay un colegio disciplinado que te lo pongo en el artículo corregido, desresaltado, insegnable que tenía índices que es tan curioso y parámetros de disciplina y sucedía tanto en la mañana como en la tarde no puedo entender que fuimos a capacitación con todo lo que tiene que ver de inclusión entonces todo el horizonte institucional tenía que también llevarlo a parte de inclusión entonces teníamos que tener lo de los valores más la parte inclusiva porque había que hacer todas las luces porque estamos en la formación de valores digamos la gente con verdad con compromiso con la cultura salida de vida a la comunidad sin discriminación entonces la palabra ¿qué quiere decir? ¿hay ahí? la intuición la típica pregunta ¿ustedes en el pésimo hay algo de inclusión? ya estamos ya terminando no se definirá no se definirá todo el mundo no se definirá pero como no es muy malo sino que tiene que estar en la en el que es de los institucionales ¿esto es la palabra sin discriminación a todas teniendo en cuenta las situaciones de una pedro le socializaba a ustedes una carpeta con todas las herramientas posibles para utilizar en el aula y aplicarlo en este modelo educativo yo sí tengo las altas que ustedes van a participar en esto entonces igualmente nos pregunta ¿la institución tiene un modelo educativo? ¿dónde se va a dar? mi señora sí ¿dónde se va a dar? 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 ¿qué quiere decir? evaluación del contexto la información los procesos y los productos nuevamente volvemos a modelo educativo evaluación del contexto con la caricia de caracterización ya estamos evaluando el contexto al chico de donde viene que es 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 no le ruego que ya lo tenemos eso con la P.I. del P.I. listo Todo el mundo tenemos el P.I. a la mano, de pronto para que si ustedes vienen y contarnos y contarnos y contarnos, y es mejor que cada uno, bueno, y razonar sobre cada uno de los actores. Entonces, esto se llama Horizonte Instruccional, de eso se va a dar a cada uno de los actores, para que después de esto, ustedes ya lo tengan ahí, en el momento que ustedes aprendan, en la posición, en el docente, en el diálogo, 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 en el diálogo. Que es el centro del proceso. Entonces, la formación que impartimos a nuestros estudiantes, ¿cuál es? Entonces, esto es también con el profe García, necesitamos entender, aprender, 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 aprender. Entrega de cartillas sobre el P.I. y el modelo cargólico. Y, por eso, lo que vamos a socializar y a los padres de familia. O sea, que conocido hoy y manejado, tenerlo en nuestras manos implica que nosotros lo vamos a interiorizar y luego difundir a nuestros estudiantes, porque también lo deben saber en este mismo procedimiento que está acá. Lo mismo a los padres de familia. Eso será lo que planeemos la semana entrante para el inicio de nuestras clases. Vamos a trabajar con los papás y vamos a trabajar con los chicos, dándoles a conocer esto que hoy estamos conociendo a los dos días. Compañeros, es importante que asumamos esto con la responsabilidad que merecen, con la responsabilidad institucional que merecen. ¿A qué me refiero? Observemos que, menos mal, el video nunca va, no miembros, ¿eh? Y muchos decían, uy, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo lo reunimos? ¿Cuándo yo dije? ¿Cuándo pasó eso? Entonces, por favor, recordemos, por ejemplo, que en el día de hoy, a cada uno de los que estamos acá se nos está haciendo entrega de un material. Y lo primero que debemos hacer es cada uno apersonarse, asumir su responsabilidad y manejar eso, manejar el documento, interactuar entre pares, entre grupos pedagógicos, entre equipos pedagógicos, interactuar entre pares, para después comenzar a hacer el trabajo con la comunidad educativa. Es decir, trabajar con nuestros estudiantes y trabajar con nuestros padres de familia para que todos hablemos el mismo idioma. Una sola bolondrina nos llama agua. Y en este caso somos 36 bolondrinas que debemos llamar agua. Una borraza. Una borraza. Una borraza. Bueno, siento que la primera clase con los estudiantes, independientemente del área que trabajen, deberían darles a conocer eso. Porque no vimos, chicos, no conocen, 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 no conocen. Tienen que conocerlo. Ustedes tienen en sus manos. Fue elaborada por la propia Nayibu. Muy bien, profesora. Fue un trabajo de dos meses. La propia Nayibu conmigo estuvimos acá a días hasta las 11 de la noche en esto para poder reeditarlo. Lo editamos y en el mes de diciembre ya lo teníamos en nuestras manos antes de la clausura estaba. Pero por el trabajo que se nos acentuó en estos días, tomamos la decisión de entregarlo este año, de socializarlo. Y por qué no de iniciar con pie derecho nuestras labores del año 2011, conociendo algo de lo más importante de la institución que se llama Proyecto Educativo Institucional. Ya hablé con la psicóloga, con Claudia, sobre responsabilidades respecto a comportamientos, disciplinar y académico de los estudiantes con problemas del año 2010. Claudia en estos días se ha venido a tratar de montar el taller con un video para los padres de familia y los estudiantes del cual se levantará un año. El día jueves y el día viernes están citados los estudiantes para Miela. Entonces, mañana trabajamos sobre los compromisos que tenemos con la Universidad Minuto de Dios respecto al PEI, compromisos para enero, febrero, marzo y abril. Cada uno en la parte que nos completa de acuerdo al acta que ellos nos dejaron. Y luego procedemos a prepararnos, a saber cuáles son los muchachos, los talleres, y a levantar un acto con esos muchachos que van a nivelar para luego pasar las notas al ciclo. Esas son las que irán a los trabajos de estos días. Otra recomendación que tenemos de la Universidad Minuto de Dios es que la institución debe tener un manual de procedimientos para todos los estudiantes. procesos que nosotros desarrollamos en la institución. Este manual de procedimientos quiero contar con el aporte de ustedes. Entonces, mañana nos vamos a reunir para que los compañeros digan cómo les parece esto. Ya venían algunas disinuaciones. Bueno, es que ustedes reciben y aquí no están las notas. Ustedes las mandan y yo estoy ocupado. Es que, compañeros, debemos prestarle un poco más de atención, de verdad, a la cuestión del modelo creador. En el sentido de amplio caso. O sea, más que aparezca escrito ahí en ese cuento de que usted es registrado y de que usted es registrado. Ese es el sustento que tiene la institución para, en algún momento, decirle a la Secretaría de Educación, nosotros como institución ya lo entregamos a los docentes. La cuestión es que si nosotros como docentes, no le paramos un poquito de atención, no le ponemos un poquito de atención a eso, investigamos, consultamos, leemos, nos empapamos, nos autocapacitamos, porque es que aquí simplemente nos hemos dado un brochazo. Entonces, nos toca a nosotros entrar a Internet, buscar un libro, buscar a autores y complementar todo lo que nos acaba de decir hace mañana. Y dice, ya se puede. Lo digo, ¿por qué? Porque no se nos haga extraño y no es para que nos sentamos malos, pero sí en cualquier momento nos hace alguna revisión sobre el respecto y no estamos exceptos de que cualquiera, cualquiera de nosotros que hemos o bien o que hemos recordado en un malo. Y en el paso de eso, viene a implementarse que toda la institución o quedó bien o quedó regulado o quedó malo. Entonces, compañeros, de verdad, con un llamadito a que tomemos conciencia de que ese modelo que se ha tomado, rebusquemos información, miremos a ver cómo lo adaptamos. Y aplicar en ti. Y ya lo puede ser, cómo lo adaptamos y cómo lo aplicamos. Ahora, hay otros elementos que son fundamentales allí, que pronto no se tocaron hoy, no sé si de pronto se iban a hacer mañana o se iban a hacer en otras ocasiones, pero tiene que ver con relación a los enfoques, tiene que ver con relación a la didáctica, tiene que ver con relación a, digamos, lo que nos hablaba Miguel Ángel sobre el sistema, el aprendizaje, o vamos a trabajar simplemente el significativo, o vamos a trabajar en la intervención. Yo quiero comentarles que en la experiencia de la capacitación, encontramos que hay unas instituciones que, escuchen, en la parte de pedagógica, nos llevan papilas. O sea, no nos llevamos mentiras, pero nosotros, haciendo un balance en el grupo que estuvimos allí, analizamos, nosotros nos hemos quedado pegados todavía un poco a la parte conductista y a la parte tradicional. Yo creo que en eso no nos debemos decir mentiras, que algunos hayan tratado de salir adelantico, pero ha sido muy, como muy, muy estruido un poco. Pero si nosotros queremos hacer un ejercicio de realmente con ese modelo, tenemos que investigar más, adaptarnos más, consultar y documentar. Entonces, compañeros, esa lección y busquemos. Hay un ejercicio que se debe realizar, que son los famosos proyectos, digamos, para complementar este modelo. Los proyectos de aula, ¿por qué? Porque si somos constructivistas activos y somos sociales, pues tenemos que hacer dentro de nuestra área proyectos de aula. O bien sea por periodos, por tres meses, por años, pero debemos tener proyectos de aula. Eso se puede transversalizar en las áreas, o se puede simplemente dejar en cada aula de las áreas, pero no sé en qué momento se irá a hacer eso, y en qué momento vamos a sacar el tiempo para eso. Pero el tres es que como jueves se viene una nublación, entonces el lunes, no, pues, está ya a cargo de socializar todo. Porque vamos a ir a la semana y está trabajando en el sal de estudio, o sea, como a... No, aquí tenemos la otra semana. O sea, ¿qué quiere decir? Que lunes, pues, ya no trabajamos. Que lunes, para que... Muchas gracias, compañera. Lo que pasa es que cuando... Yo no quiero decirles que estén aquí a las 8 y media para iniciar a las 8. Vamos a trabajar esos días de las 8, pero a las 8 en punto. Yo no quiero acompañar a las 8 y media a las 9. Si yo veo que mañana no puedo empezar con todos a las 8, entonces yo pongo horario de 6 y media de la mañana. Entonces la idea es que va a ser 8 a 12. Todos los días de 8 a 12, mientras vamos. Taller, soporte vital básico, primer auxilios, enero de 19 de 2011. Proyecto de prevención de desastres, Colegio Teniente Cruz Paredes. Personal que dicta el taller, técnicos profesionales en atención prehospitalaria del SENA. Tema de soporte vital básico, atención de desastres.